Este video, llega gracias a, Taller AutoZone, ofrecemos servicio de mecánica general con repuestos originales, seguros de auto, revisado y trámite de placa, ven y visítanos, estamos ubicados en la vía principal, frente a Lidán de Pacora. Lidán de Pacora Lidán de Pacora Suscríbete a Papito Troc, el canal de los grandes eventos.